Recogemos este formidable Polestar 2 Performance versión 2021-2023 con el que completaremos casi 3.000 kilómetros a lo largo de 10 días. En los siguientes minutos describimos el vehículo, realizamos pruebas de consumo y autonomía en un uso interurbano y también completamos varios viajes y escapadas. Además, os presento mis opiniones así como su eficiencia de carga en corriente alterna. El resultado es un vídeo bastante largo, por ello cuenta con un índice, utilízalo para avanzar o retroceder hasta la sección que más te interese. Fijaros que el coche tiene 17.000 kilómetros y ahora mismo tras 2.110 kilómetros el consumo medio es de 24 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Vamos a resetear este parcial y nada, comenzamos nuestra prueba. Su diseño es atractivo pero a la vez común, de forma que no llama excesivamente la atención y bien podría pasar por un coche de combustión de la marca Volvo. Y es que para mí guardan cierta similitud. Y no es de extrañar, Polestar pertenece al grupo Volvo. Y ambas a Ghibli. Y este es el consumo que hemos hecho tras recorrer 30 kilómetros desde Alcobendas hasta Torrejón de Ardoz. 15,4 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Estamos ante la versión más cañera y deportiva del Polestar 2, que cuenta con dos motores, uno en cada eje, que le ofrecen 476 caballos. La aceleración, de 0 a 100, se completa en 4,4 segundos y cuenta con una batería de 78 kilovatios hora brutos, unos 75 kilovatios hora útiles. Y le dotan de una autonomía entre 455 y 487 kilómetros WLTP en función de la configuración seleccionada. Las plazas delanteras destacan por disponer de un salpicadero muy limpio. Eso sí, existe una consola central muy intrusiva. Aquí tendremos un par de huecos para botellas, junto con un reposabrazos. Delante hay un hueco con cargador por inducción para el móvil y dos conectores USB-C, además del selector de marchas y volumen. Encima, una pantalla de 11 pulgadas que funciona bajo Android Automotive y que permite configurar el navegador, el comportamiento del vehículo, ejecutar apps y es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Tras el volante, una pantalla de 12,3 pulgadas que muestra información muy completa en todos los aspectos, desde el proceso de carga hasta la ruta seleccionada. Si las plazas delanteras no destacan por su espacio, en las plazas traseras sucede lo mismo. Cuenta con dos tomas USB-C, asientos calefactados y aireadores. La mayor pega es este túnel central que alberga parte de la batería y que limita el espacio interior. El resultado es un vehículo cuatro plazas reales y cinco muy dudosas. Fijaros que este es el hueco que queda con el asiento del conductor configurado para una persona que mide 1,78. Estamos ante un coche muy interesante en muchos aspectos y con características destacables, pero la habitabilidad, como podéis ver, no es una de ellas. Si nos vamos al maletero, observamos que destaca por su gran portón de carga, que contrasta con el de su gran competidor, el Tesla Model 3. Ofrece unas líneas bastante rectas que le permiten aprovechar todo el espacio, alcanzando 405 litros. También ofrece un doble fondo muy amplio. Si abatimos los asientos alcanzaremos los 1.095 litros. Pero es que este coche además cuenta con un maletero delantero que en nuestro caso empleamos para guardar los cables de carga y triángulos. Su capacidad en esta versión con doble motor se ve reducida hasta los 35 litros. Hoy nos vamos con este Polestar 2 Performance desde Torrejón de Ardoz hasta Las Rozas a trabajar en el recorrido diario que es de unos 110 kilómetros entre ida y vuelta. Vamos a ver qué consumo nos hace. ¿Y qué autonomía nos sale? Tenemos este Polestar 2 cargado hasta el 90%, 360 kilómetros de autonomía estimada. Llegamos a Las Rozas, aún nos sobran 310 kilómetros de autonomía, 77% de batería y en total hemos conducido 57 kilómetros con un consumo medio de 18,6 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Salimos del trabajo, 75% de batería, 300 kilómetros de autonomía estimada y nos ponemos rumbo Torrejón de Ardoz. Y llegamos a Torrejón de Ardoz, aún nos sobra un 65% de batería, 260 kilómetros y en total hemos recorrido 51,9 kilómetros con un consumo medio de 16,2 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Salimos de Torrejón de Ardoz con la batería cargada al 77%, 310 kilómetros de autonomía. Llegamos a Las Rozas, aún nos sobra un 64% de batería, 260 kilómetros de autonomía estimada y en total hemos recorrido 56,1 kilómetros con un consumo medio de 18,5 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Salimos de Las Rozas y nos vamos para Torrejón de Ardoz. Tenemos un 63% de batería, 250 kilómetros de autonomía estimada. Llegamos a Torrejón de Ardoz, aún nos sobra un 52% de batería, 210 kilómetros de autonomía estimada y en total hemos conducido 47,7 kilómetros con un consumo medio de 16,4 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Salimos del gimnasio y vamos a hacer la compra y de ahí para casa. Y mientras hacemos la compra aprovechamos para cargar este Polestar 2 Performance, cargador de 11 kilovatios. Tenemos un 64% de batería, 250 kilómetros de autonomía estimada. Llegamos a Las Rozas, aún nos sobra un 49% de batería, 200 kilómetros de autonomía estimada y en total hemos recorrido 58,8 kilómetros con un consumo medio 17,7 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Salimos del trabajo y fijaros cómo nos han dejado los pájaros el coche. Me cago en la leche. Pues nada. Tenemos 48% de batería, 190 kilómetros de autonomía estimada, 37 grados de temperatura exterior marca el coche, pocos me parecen para la sensación térmica que hay. Y acabo de poner el aire acondicionado a todo trapo a 22 grados. Llegamos a Torrejón de Ardoz. En total hemos recorrido 49,1 kilómetros, consumo medio 17,5 kilovatios hora a los 100. Aún nos sobra un 37% de batería, 150 kilómetros de autonomía estimada. Y mientras estamos en el gimnasio aprovechamos para cargar en este punto de 11 kilovatios. Teníamos la carga programada, por eso nos salía en azul, ahora ya nos ha cambiado a color verde. Tenía aquí, esto lo tenía activado, he tenido que desactivarlo y ahora ya se ha puesto a cargar. La información de carga de este Polestar 2 es muy completa. Como veis nos indican la hora estimada de fin, porcentaje de batería, autonomía estimada, corriente, tensión, si se trata de un punto trifásico o monofásico. Además, este Polestar 2 permite limitar la corriente de carga y el porcentaje máximo de carga. Y fijaros que en el rato que hemos ido al gimnasio y a hacer la compra casi hemos recuperado la autonomía que teníamos esta mañana al salir de casa. Básicamente, esto es lo que se denomina la carga desatendida, porque aprovechas a hacer otras cosas, como ir al gimnasio o hacer la compra en este caso, y en ese rato recuperas la autonomía que necesitas para tu día a día. Obviamente, la recarga en casa siempre es lo más cómodo y lo más económico. Salimos desde Torrejón Dardos. Tenemos un 74% de batería, 300 kilómetros. Y llegamos a Las Rozas. En total, hemos recorrido 59 kilómetros, consumo medio, 18,7 kilovatios hora a los 100. Aún nos sobra un 60% de batería, 240 kilómetros. Y volvemos para Torrejón Dardos, nos vamos para el gimnasio. Un 59% de batería, 230 kilómetros. Temperatura exterior nos marca 49 graditos. Y más ni menos, y tenemos el aire acondicionado puesto a todo trapo a 21 grados. Vaya con la olita de calor, 49 grados al sol, sí, pero 49 grados. A la sombra de 40 tampoco baja. No sé si será esta la cuarta ola de calor o cuál será, pero bueno, aquí estamos. 9 de agosto de 2023. Y tenemos... Ha subido a 50 grados de hora la temperatura exterior. Perfecto. Qué fresquito. Estoy por hacer unos huevos fritos en el capó del coche. Llegamos a Torrejón Dardos, aún nos sobra un 46% de batería, 180 kilómetros. Fijaros la temperatura exterior, 40 grados. Y en total, desde Las Rozas hasta aquí, hemos recorrido 49 kilómetros con sumo medio 18,5 kilovatios hora a los 100. Y como ayer, vamos a aprovechar para cargar en este punto de recarga de 11 kilovatios, este Polestar 2 Performance. Iniciamos recarga. Estamos a un 46% de batería. No tenemos ninguna limitación en cuanto a la programación de la carga, así que cargaremos al máximo que nos dé el punto de recarga. 16 amperios en trifásica, teóricamente. Hemos cargado 19,53 kilovatios hora y hemos recuperado hasta un 68% de batería, 270 kilómetros de autonomía estimada. En el trayecto de ida, los consumos siempre han sido superiores, puesto que la orografía es más desfavorable que a la vuelta. En resumen, en total hemos conducido 428 kilómetros de tramos interurbanos y el consumo medio resultante es de 17,8 kilovatios hora a los 100 kilómetros, lo que arroja una autonomía real de 421 kilómetros en un uso diario. Y si hablamos de coste, con la tarifa que tenemos en nuestra casa, nos saldría a 2 euros para hacer 100 kilómetros. Que no está nada mal para un coche de 476 caballos, ¿no crees? Hemos cargado hasta el 100% este Polestar 2, desde el 29% hasta el 100%. Como veis, nos marca 400 kilómetros de autonomía estimada. Hemos gastado casi 60 kilovatios hora para hacer esa carga desde el 29% hasta el 100%. Así que con estos datos podremos determinar la eficiencia de carga de este Polestar 2. En total hemos empleado unas 16 horas aproximadamente. Hay que tener en cuenta que hemos estado haciendo consumo de los electrodomésticos de casa. Y lógicamente por eso el tiempo se ha alargado. Con los datos de esta recarga y suponiendo a este Polestar 2 una batería útil de 75 kilovatios hora, podemos concluir que se ha consumido un 12,18% más de energía. Hoy vamos a hacer una ruta con este Polestar 2 Performance de unos 200-250 kilómetros aproximadamente. Y vamos a ver qué consumo obtenemos. Vamos a hacer un recorrido desde Torrejón de Arduza hasta Saélices, Saélices-Trancón... Bueno, un recorrido más o menos que podría equipararse a una escapada de fin de semana. Tenemos un 93%, 370 kilómetros de autonomía estimada. Nos ponemos en marcha. Es importante indicar que este recorrido realizado supone aproximadamente un 70% de autovía, 30% de carreteras secundarias. En total hemos conducido 232,9 kilómetros con un consumo de 20,6 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Como hemos gastado un 64% de batería, del 93 al 29%, significa que con la batería llena podríamos completar 364 kilómetros. Con nuestra tarifa de luz de casa, el coste sería de 2,3 euros a los 100 kilómetros. Realizamos un viaje desde Torrejón de Arduz hasta Burgos. Salimos desde Torrejón de Arduz, reseteamos nuestro parcial y nos ponemos rumbo a Burgos. Tenemos 400 kilómetros de autonomía estimada al 100%. Hemos programado el navegador y nos dicen que llegaríamos a Burgos con un 16% de batería. Salimos de casa con dirección Madrid por la vía de servicio de la A2 y tras unos 5 kilómetros tomamos la salida de la M50 con dirección A1. Por aquí continuamos hasta incorporarnos a la A1 que nos llevará hasta Burgos. Estamos pasando el túnel del puerto de Somosierra. En total llevamos 96 kilómetros y el consumo medio es de 26,8 kWh a los 100 kilómetros. Y como vemos, el límite es de 80 y nadie va a 80. Nos ponemos a 100, que el límite es 100 y tampoco. Y ya estamos en Burgos. Fijaros, en total hemos recorrido 243 kilómetros, consumo medio 22,3 kWh a los 100 kilómetros. Aún nos sobra un 28% de batería, 110 kilómetros de autonomía estimada. Y estamos aquí en este cargador de Xander donde vamos a aprovechar para cargar la batería mientras tomamos algo con la familia. Ya que tenemos el llavero de Xander, vamos a aprovechar para cargar. Seleccionamos. Con el llavero, autorizando. Autorizado. Cogemos conector. Estableciendo comunicación. Y ahí comienza la recarga. Este punto de carga está limitado a 180 kW, pero este Polestar 2 carga un máximo de 152. El resultado es que tardamos 30 minutos para pasar del 29 al 80% y 90 minutos para llegar hasta el 99%. El coste de la recarga fue de 33,69 euros. Y aquí tenéis el detalle. Cabe destacar la curva de carga, que como se observa, con este Polestar 2, como con muchos otros eléctricos, no merece la pena cargar por encima del 80%, ya que se alargan bastante los tiempos. Vamos a resetear el parcial. Salimos de renuncio con un 95% de batería, 380 km de autonomía estimada y nos ponemos rumbo Torrejón de Ardoz. Reseteamos el parcial. Y continuamos el viaje. Nos incorporamos ahora a la autovía A2 para coger ya la salida de Torrejón de Ardoz. Y llegamos a casa. En total hemos recorrido 244,7 km con sumo medio 18,5 kWh a los 100. Y en la jornada de hoy, en total 500 km con sumo medio 20,4 kWh a los 100. Nos sobra un 36% de batería, 140 km. Hemos venido siempre al máximo de la vía, siempre que se ha podido. Y luego, aparte, la temperatura exterior, cuando salimos de Burgos era de 20 grados, no hacía falta el aire acondicionado. Pero como veis, según nos acercamos a Madrid, la temperatura era de 28 grados y venimos ahora mismo con el aire acondicionado puesto a 22. Salimos desde Torrejón de Ardoz y nos vamos hasta Marbella, San Pedro de Alcántara, con este Polestar 2 Performance. Salimos con un 87% de batería, 350 km. Como salimos con la batería llena, nuestra idea es realizar una única parada de carga a mitad de camino, en concreto en Guarromán. Sin embargo, el navegador estima que llegaríamos con un menos 1% de batería. Pero nosotros ya conocemos el coche y la ruta, y sabemos que podemos llegar circulando al máximo de la vía. Son las 8 y media de la mañana, 8.35 y tenemos ya 25 grados. Vamos a coger ahora la M50 y de ahí ya enfilaremos por la A4 dirección Marbella-Málaga. Parece que ya el navegador nos dice que llegaríamos con un 1% de batería. Aún nos quedan 123 km hasta llegar a Guarromán, pero el navegador ya estima que llegaríamos con un 6% de batería. En general, estamos yendo o intentando ir al máximo de la vía o cerca del máximo de la vía. Aquí tenemos nuestra salida hacia los cargadores de Tesla y Endesa en Guarromán. En total hemos recorrido 298,7 km, consumo medio 19,1 kWh a los 100. Siempre que hemos podido, hemos circulado al máximo de la vía, y aún así hemos mejorado la estimación de autonomía en un 13%. El coste de estos casi 300 km ha sido de 6,3 euros, gracias a nuestra tarifa de luz en casa. Llevamos 8 minutos, ya estamos al 36% de batería. Al 80% la potencia de carga ha bajado a 40 kW. Esto es algo que ya comprobamos en nuestro viaje a Madrid-Burgos y en anteriores pruebas que ya realizamos con este Polestar 2. Por encima del 80% no merece la pena cargar. Pierdes mucho tiempo para recuperar muy poca autonomía. Haz números, es posible que merezca la pena realizar una segunda parada de carga. Estamos cargados hasta el 89%, llevamos 45 minutos de recarga, vamos a pararla y continuar viaje, ya que la potencia ahora mismo es bastante baja. Ahora mismo estamos cargando a 33 kW, y fijaros cómo acaba de bajar a 20, 19, 18 kW de potencia. Paramos la recarga. Es relevante destacar los tiempos de carga. En 8 minutos pasamos del 12% al 36, y en 35 minutos alcanzamos el 81%, y en 45 el 89%. El coste de la recarga fue de 38,34 euros. Nos ponemos en marcha, dirección San Pedro-Alcántara. Tenemos por delante 317 kilómetros y el coche nos dice que llegaríamos con un menos 13% de batería. Y llegamos a nuestro destino, en total hemos conducido 313 kilómetros con un consumo medio de 19,4 kWh a los 100. Aún nos sobra un 11% de batería, que son 46 kilómetros de autonomía. De nuevo fijaros en la estimación de autonomía en destino que hace el coche. En esta ocasión la mejoramos en un 24%. Para esto, lo único que hicimos fue circular al máximo de la vía en todo momento. Si está limitado a 120, vamos a 120. Si está limitado a 80, vamos a 80. En total conducimos 611,9 kilómetros y empleamos un tiempo similar al indicado por Google. Eso sí, a ese tiempo hay que añadir los 45 minutos que empleamos en nuestra parada de carga. Que no es un tiempo exagerado para un recorrido tan largo. Salimos de San Pedro-Alcántara con un 59% de batería, 230 kilómetros de autonomía estimada. Reseteamos el parcial y nos ponemos rumbo Torrejón de Ardoz. Al igual que para venir, realizamos el recorrido evitando peajes. Hemos venido por la carretera de la costa, la 340, con las limitaciones que eso conlleva de 80 kilómetros hora y 100 kilómetros hora. Siempre que hemos podido, hemos circulado al máximo de la vía. Y llegamos al supercharger de Granada. En total hemos conducido 162,7 kilómetros con un consumo medio de 19,5 kilómetros hora a los 100 kilómetros. En este viaje, como no hemos podido salir con la batería llena, nos veremos obligados a realizar dos paradas de carga. En este tramo, la velocidad media es inferior debido a las múltiples limitaciones de 80 y 100 kilómetros hora. Esto ha favorecido no obtener un consumo excesivamente elevado. Ahí estamos cargando a 120 kilovatios al 17% de batería. Llevamos 36 minutos de carga. Nos dice que ya llegamos con un 0% a nuestra siguiente parada, así que vamos a detener la carga. No todos los supercargadores de Tesla están abiertos a todas las marcas, pero aproximadamente el 80% sí lo está. Esto nos facilitó poder cargar en esta ubicación a una potencia de 150 kilovatios y a un precio bastante económico de 0,41 euros el kilovatio hora. En esta recarga pasamos del 17 al 78% en 36 minutos con un coste de 17,93 euros. 78% de batería, 310 kilómetros de autonomía estimada. Nos vamos a nuestra siguiente parada en Santa Cruz de Modela. A pesar de las críticas que siempre recibo sobre los consumos, circulamos al máximo de la vía siempre que fue posible. En este tramo conducimos en total 226 kilómetros con un consumo de 21,4 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Llegamos a la parada rociera, cargador de Endesa de 350 kilovatios y nos sobra un 18% de batería, 70 kilómetros de autonomía estimada y en total desde que salimos desde San Pedro de Alcántara hemos recorrido 388,7 kilómetros con el sumo medio 20,6 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Gastamos un 60% de batería y circulamos a una velocidad media de 107 kilómetros hora. Ya ahí pone que empieza a cargar 18% de batería. Ahí estamos cargando. Y ahí vemos cómo va subiendo la potencia de carga. Aquí realizaremos una carga aproximadamente hasta el 70% de batería y continuamos viaje. La mayor pega de este vehículo es que carga no excesivamente rápido y su consumo es bastante elevado así que para recuperar un poquito más de autonomía pues tienes que echarle más rato. Fijaros que hoy es domingo 13 de agosto a mitad del puente de agosto y de 8 puestos solo está ocupado este. En el supercharger de Granada nos ha pasado algo parecido que de todos los puestos aproximadamente solo están ocupados 4. 74% de batería 300 kilómetros de autonomía estimada el navegador nos indica que tenemos por delante 222 kilómetros y llegaríamos con un 4% de batería. Llegamos a Torrejón de Ardoz aún nos sobra un 15% de batería 60 kilómetros de autonomía estimada en total hemos recorrido 618 kilómetros consumo medio 20,4 kilovatios hora a los 100 kilómetros Desde Santa Cruz de Moodle hasta Torrejón de Ardoz completamos 230 kilómetros con un consumo de 19,9 kilovatios hora a los 100 kilómetros gastamos un 59% de batería y circulamos a una velocidad media de 108 kilómetros hora en total en este viaje completamos 618,8 kilómetros con un consumo de 20,4 kilovatios hora a los 100 kilómetros y empleamos 7 horas y 9 minutos incluyendo las paradas de carga el coste medio fue de 10 euros a los 100 kilómetros ojo recuerda que esta es la peor situación posible y que a la ida que salimos desde casa con la batería al 100% el coste fue de 7,3 euros a los 100 kilómetros y aún así continúa siendo mucho menos dinero que con cualquier coche gasolina con una potencia similar a esos 476 caballos ¿Qué podemos decir de este Polestar 2 Performance? Pues es un vehículo que ya habíamos probado las prestaciones son formidables ceración en 4,4 segundos así que la patada que tiene es brutal me gustan los niveles de retención puedes configurar muchos parámetros en cuanto a frenada regenerativa el modo de dirección tiene tres niveles bueno en ese sentido los parámetros son muy completos y muy configurable ¿Qué más cosas nos han gustado? pues nos ha encantado ese Android Automotive la integración que tiene en las dos pantallas la información que te muestra con respecto a la ruta la estimación del porcentaje de batería con el que llegas la estimación que hace en rutas porque al final es un poco pesimista y entonces siempre se cumple o incluso lo mejoras con relativa facilidad la conectividad que tiene el vehículo es bastante buena tienes ahí Spotify bueno así es que al final vas con un Android Automotive que te permite instalar cualquier aplicación en el vehículo te da toda la información que necesitas incluso más con respecto a la información de carga así que muy completo en el sentido que puedes configurar la corriente de carga igualable a la información que ofrece un Tesla que de momento diría que junto a Polestar son las dos únicas marcas que ofrecen una información mucho más completa sobre la carga el espacio del maletero trasero es muy amplio el maletero delantero también es un espacio más que correcto el control de cruzor adaptativo digamos ese autopilot que incorpora este vehículo funciona muy bien aunque en ocasiones cuando las curvas son un poquito cerradas de más pues tiende a irse un poquito en ocasiones hacia el interior en otras hacia el exterior y tienes que estar controlándolo pero solo cuando las curvas son más cerradas de lo normal en algunas bifurcaciones también hace algún extraño pero no suele ser lo habitual y dichas todas estas cosas buenas vamos con la parte negativa la parte negativa básicamente se resume para mí en tres aspectos el espacio interior es un poco agobiante esta consola central ocupa bastante en la parte trasera tenemos un túnel central habilitado también para albergar parte de la batería y todo esto hace pues que no haya tanto espacio interior como esperases a un vehículo de estas dimensiones en cuanto al interior la tapicería no me termina de convencer porque se ensucia con bastante facilidad y por último la otra pega que le pondría son los asientos que dan un poquito de más de calor especialmente en verano y se aparcas al sol esas tres son las únicas pegas que le puedo poner a este vehículo todo lo demás es formidable y recuerda que a partir de este mes de septiembre de 2023 llega la nueva versión de este Polestar 2 con mejores prestaciones en cuanto a aceleración en cuanto a autonomía todas estas prestaciones así que revisa precios por si acaso te interesa una versión antigua a un mejor precio o una versión no moderna con mejores prestaciones este vehículo es muy divertido de conducir se comporta muy bien pero tiene ciertas pegas y es que tener 476 caballos de potencia tracción integral y todas esas grandes prestaciones de deportivo pues al final hacen que tengas un consumo muy elevado lo hemos comprobado en estos viajes y en este recorrido diario que realizamos para venir a trabajar conclusiones ¿merece la pena este vehículo? ¿no merece la pena? pues allá cada uno es decisión personal yo particularmente prefiero un vehículo con un poco menos de potencia ya generalmente los Polestar 2 ya vienen con prestaciones bastante buenas aceleración de 0 a 100 en 7 segundos para la versión de un único motor o incluso menos tiempo en la versión nueva y el consumo es muy inferior a estos 18 19 20 21 kilovatios hora a los 100 kilómetros que estamos obteniendo con este Polestar 2 Performance por tanto mis recomendaciones si no te importa que el coche tenga unas prestaciones un poco más moderadas sin dudarlo me iba a una versión mucho más eficiente con un poco menos de potencia sí pero con unas prestaciones más que razonables y un consumo y una economía para el uso del día a día mucho más barata y esto sin mencionar que su precio de compra es más barato la versión de un único motor que la de dos motores y toca devolver este Polestar 2 Performance que tiene ahora mismo 20.093 kilómetros casi 3.000 kilómetros hemos completado con este Polestar 2 Performance y la experiencia ha sido increíble y dicho todo esto espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis ya dar al botón de me gusta y nos vemos en el próximo hasta luego chicos no queréis decir adiós recordad estamos probando la versión del Polestar 2 Performance 2022-2023 este año 2024 a partir de septiembre llega la nueva versión mucho más eficiente mejores prestaciones y bueno el precio relativamente parecido un pelín más caro pero al final precio parecido con lo cual fantástico precio similar mejores prestaciones genial no 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 Gracias por ver el video.